La ley de vida La humillación es un punto de debilidad. ¿Cuántos creen eso? Yo no me voy a humillar porque a mí no, a mí que fue que me hicieron, yo no me voy a humillar. Humillarse es lo que Dios usa para qué? Para exaltarte. ¿Cuántos saben eso? Entonces hay un poder en la humillación. Hay un poder cuando usted se humilla y eso. Y vamos a estudiar hoy qué hizo la humillación en algunos reyes. Y yo quiero hoy hablar bajo el tema, apunten lo que apuntan, exaltando a una generación humillada. Oigan qué temazo. Ya de ese tema usted y yo podemos ya irnos. Exaltando a una generación humillada. Proverbios 18.12. Vamos a leer una verdad ahí y luego vamos a pasar a la palabra del Señor. Proverbios 18.12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra, ¿cuántos han sido abatidos en este año? Otra vez, ¿cuántos han sido abatidos en este año? Bueno, pues espere entonces que la honra para este año, porque Dios ha declarado que es un año de honra y de gloria para todos aquellos que le han creído a Él. ¿Cuántos reciben esa palabra? Reciban a mi hermano. Pero dice anteriormente, antes del quebrantamiento, se eleva el corazón. Entonces, hoy yo voy a hablar, exaltando a una generación humillada, hablando de 20 reyes que hubieron en el Reino del Sur. Cuando hablamos del Reino del Sur, estamos hablando del reino donde David fue el rey y luego fue su hijo Salomón. Salomón fue el rey que pecó y Dios dividió su reino en dos partes. Una parte fue el Reino de Judá y la otra parte fue el Reino de Israel del Norte. ¿Me siguen? En el Reino del Norte, que es el Reino de Israel, que fue en Samaria, se quedó Jeroboán. Estoy haciendo un poco de historia para que me pueda entender. Jeroboán se quedó en el Norte y se quedó el hijo de Salomón, Roboán. Pareciera igual, pero no igual. Roboán se quedó en el Sur. Dios le habló a David que él iba a tener un reino eterno. Digo, un reino eterno. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra? Salomón, siendo un hombre de los más sabios, se dio a la idolatría y llenó el templo de Asera, llenó el templo a Baal y comenzaron a adorar a dioses ajenos, a dioses paganos. Y Dios, por causa de eso, trajo una división al reino que Dios había prometido. Escuche esto con mucha atención. Escuche esto. Ponga atención aquí, por favor. ¿Por qué es importante que usted entienda la historia para que pueda entender el mensaje? Porque hoy vamos a hablar un mensaje de historia y de personajes que fueron reales. Pero usted tiene que entender a plenitud lo que se le está enseñando. Cuando se le divide el reino, pareciera como que Dios no iba a cumplir su palabra. Dios le dijo, Dios le dijo a David que iba a tener un reino, ¿qué? Venga aquí, eterno. Cuando Salomón peca, ¿qué fue lo que Dios dijo? Voy a dividir el reino en dos partes. Diga, dos partes. ¿Cuáles fueron los dos reinos que quedaron? Quedó el lado de Israel del norte con diez tribus y quedó la parte de Judá con dos tribus. ¿Me está siguiendo? Entonces, en esos dos reinos quedó la semilla de la promesa de Dios. ¿En cuál? En el reino de Judá, que es la descendencia de David. Eso es muy importante, que usted lo entienda. Porque de ahí van a pasar muchos años y van a venir diferentes reyes. Venga aquí, concéntrese en el mensaje. Van a pasar muchos reyes y muchos de ellos son lo que llamamos nosotros generación. Diga, generación. Generación. Y cuando Dios promete una palabra a alguien, va a depender solamente de la palabra de Dios. Porque usted se va a dar cuenta que en medio de generaciones hay gente fiel y hay gente infiel. Hay gente que hace la palabra y hay gente que no hace la palabra. Pero lo único que permanece fiel para siempre es la palabra de Dios. ¿Amén? Porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. ¿Se va a cumplir contigo o se va a cumplir sin ti? Pero se va a cumplir. Ahí acabo de decir algo. ¿Por qué se va a cumplir? Porque se cumple en ti o se cumple en tu generación. Porque Dios habló a tu persona, pero no solamente a tu persona, sino a tu generación para que se cumpla la palabra de Dios. ¿De quién va a depender que se cumpla la palabra de Dios en este tiempo? Ya en mí. Porque hay reglas que Dios ha establecido. Entonces yo quiero que hoy podamos estudiar estos 20 reyes que fueron los que siguieron el Reino del Sur. ¿Qué vamos a estudiar de ellos? Vamos a estudiar su carácter. Vamos a estudiar su devoción. Vamos a estudiar su obediencia. Y yo quiero que usted, cuando yo le estoy hablando de ellos, usted se ponga en el papel de ellos. Porque usted es rey y es sacerdote. ¿Cuánto lo cree? Y es reina. Usted ha sido diseñado para reinar. ¿Cuánto lo sabe? ¿Seguro? Entonces, usted como rey, ¿qué hace un rey? Reina. Gobierna. Gobierna. Un rey manda, un rey gobierna, un rey establece. Pero un rey tiene que estar conectado a Dios para poder gobernar en orden su casa. Y nosotros queremos hoy hablar primeramente y definir lo que significa generación. Cuando hablamos de generación, estamos hablando de la palabra ador en hebreo. Que es una revolución de tiempo. Es cuando alguien viene y revoluciona algo. ¿Se recuerdan cuando hicieron la generación de los hippies? ¿Se recuerdan de eso? La revolución, la generación de los, ayúdenme. Ex. De los ex. ¿Por qué se almohó ese tipo de generación? ¿Por qué se hablaba de ello? Porque hicieron un cambio. Hicieron algo que llamó la atención. Este es el tiempo de la generación de qué? De la tecnología. ¿Me siguen? Sí. Un niño desde que nace sabe obligar con un iPad, con la computadora. Usted no tiene que enseñarle nada. Desde que ellos nacen, arrancan ahí. Le flipan y hacen todo. Y dicen, pero ¿y cómo? ¿Quién le enseñó? Es que desde que nace se le está enseñando todo eso. Pero Dios siempre ha querido levantar una generación de gente santa, de gente pura que alaben el nombre del Señor para siempre. Y Dios cuando habla del reino, nunca en la intención de Dios, escuche eso, ha tenido Dios planes de armar una iglesia. Lo único que Dios siempre ha tenido plan es de tener un reino. Así es. Cuando Dios trajo a Adán, lo trajo para que gobierne una nación, un mundo. Cuando trajo a Abraham, no le dijo, te voy a hacer una iglesia, sino que soy padre, ¿qué? De nación. Para usted ser padre de nación, tiene que ser un presidente o tiene que ser un rey. Cuando Dios vino y estableció la iglesia, la palabra iglesia es lo que significa, es un lugar donde se establece la ley. Entonces, cuando nosotros venimos a reunirnos aquí, no estamos en la mentalidad de iglesia, estamos estableciendo reglas, estamos estableciendo leyes, estamos estableciendo principios a cada uno de ustedes. Amén. ¿Sí? Amén. Para que cuando usted salga de aquí, usted pueda legilar, usted pueda salir y dar instrucciones claras en su casa. Así es. Cuando hablamos dos semanas atrás sobre la familia, recuerda que usted salió de aquí, usted salió con una idea diferente de lo que es familia. Amén. Es, aquí se establecen leyes para que usted salga y pueda gobernar como un rey. Amén. Por eso es importante que usted no se pierda ni una de los, ¿cómo se llamaría eso? Ni una de las reuniones, ni una de la, ni una de los congresos, ni una de las reuniones del gobierno, porque usted va a ser instruido. ¿Para qué? Para salir a gobernar bien. ¿Me están siguiendo? Entonces, generación significa revolución de tiempo, edad, era, linaje, morada, nación, descendiente, posteridad. Y yo quiero dejarles saber que cuando Dios le da una palabra a usted, no directamente se la está dando a usted, sino se la está dando a su generación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Le estaban hablando a Abraham? Le estaba hablando a Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios. Le dijo a David, en ti vas a un reino externo. ¿A quién le estaba hablando? A David. Le estaba hablando a Jesús. Gloria a Dios. Santo. Cuando Dios le está hablando a usted, es porque usted es el portador de la semilla que va a traer, ¿qué? La promesa de Dios para su vida. Gracias. Oh, Dios. Santo. Santo. ¿Y qué usted hace? Usted porta la semilla de una forma correcta, pura, para que se dé la palabra. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero Dios solo va a exaltar a una generación que se humilla. Amén. Entonces, vamos a entender ahora qué es humillarse. Para entrar a otro tema. Humillación es primero, oiga esta palabra, deprimir. Humillación es deprimirse. ¿Cuántos se han deprimido aquí? Bueno, pues usted sabe humillarse entonces. ¿Quién se ha deprimido aquí? Pues usted puede humillarse. Pero se deprime delante de Dios. Y usted grita delante de Dios. Y eso toca el corazón de Dios. Ahora, cuando usted se deprime por un problema, usted está haciendo. pero si usted se deprime por buscar a Dios para que Dios haga algún cambio Dios oye esa oración lo segundo que significa humillar es arrodillarse humillar el corazón bajarse abatirse derribar, quebrantar, someter subyugar usted subyuga su mente, subyuga su cuerpo por la entrega en humillación a Dios así humillarse es una actitud muy importante y hoy vamos a tratar sobre eso mucho hay un dicho que dice, escuche eso y escríbalo que es muy importante la historia se repite porque no aprendemos de la historia ¿quién escuchó eso? la historia se repite porque no aprendemos de la historia la gente que está matando hoy la mataron hace tiempo pero no aprendieron entonces cuando usted no aprende de la historia del ayer usted va a repetir la historia cuando usted no aprende de la historia de su padre o usted repite la historia de su padre cuando usted no cuando usted no cuando usted no entiende la historia de una sociedad usted va a repetir los mismos errores entonces cuando estamos hablando de humillación de exaltación escuche lo que queremos llevar León con estos 20 reyes es que usted entienda a quienes Dios exaltó y a quienes Dios humilló y que cuando le estemos declarando usted pueda aprender de ello para que la historia no se repita en usted que hicieron cada uno de estos reyes que Dios lo exaltó y que hizo Dios con eso cuando ellos se exaltaron ellos mismos entonces vamos a aprender de esa historia porque cuando aprendemos la historia del otro somos sabios y no tenemos que repetir los mismos errores si o no ¿cuántos de ustedes han visto errores en su casa? ¿y cuántos lo han vuelto a repetir los mismos errores que vieron? porque usted no aprendió llegó un tiempo que usted tenía que detenerse y decir pero ¿por qué pasó esto? para que la historia no se repita en su generación ¿amén? porque los errores de los padres también lo cometen ¿qué? porque va de generación a generación vaya conmigo rápidamente y vamos ya a entrar a estudiar los 20 reyes voy a pasar en alguno de ellos rápido y a otros me voy a detener porque hay algunas cosas que tenemos que aprender de ellos el primer rey que quedó en el sur ¿cuál fue que le dije? Robobán Robobán está en la lista de los infieles de corazón yo tengo una lista que saqué de los 20 reyes y yo quisiera que usted lo apunte de esta forma para que usted también lo tenga y aprenda luego en su casa usted estudie sobre ello la lista de los infieles fueron estos reyes Robobán Jorán Ocasías Atalía Acás Amón Eliakín que se le llamó Joacín Joacás Joaquín y Sedequía estamos hablando de un grupo de aproximadamente 9 a 8 personas de 20 reyes que fueron infieles pero como nosotros hoy estamos para aprender tenemos que aprender de los errores de ellos ¿si o no? la mayor sabiduría es cuando usted estudia los errores del otro para que usted nos la repita la Biblia dice en Ecclesiastes que hay sabiduría en la casa ¿de qué? del luto porque en la casa del luto usted ve el fin del hombre usted puede aprender ¿qué hizo? ¿qué no hizo? ¿cómo le fue? ¿cómo no le fue? entonces en los errores aprendemos mucho vamos a ver ¿qué fue lo que este joven hizo primeramente? Roboán y ya voy a la historia eso está en segunda de crónica para que lo quieran buscar 12-12 Roboán fue el hijo de Salomón Roboán cuando fue rey fue un rey joven voy a entrar recuerden voy a estar hablando un poco de historia junto con revelación pero voy a hablar mucho de historia cuando Roboán se lo trajeron como rey él le dijeron que buscara consejos de los ancianos porque Salomón había puesto un otaxe alto y él fue y buscó consejos en los jóvenes en vez de buscar consejos en los ancianos ¿me está siguiendo? recuerde que le estoy enseñando los errores y a donde un pueblo perece y a donde un pueblo falla y un rey pierde el conocimiento Roboán en vez de buscar consejos en los ancianos fue y buscó consejos en los jóvenes primera enseñanza cuando usted quiera avanzar en la vida siempre busque consejos en gente que tengan experiencia amén la mayoría de personas buscan consejos en otros más jóvenes o en otros que están teniendo el mismo problema cuando Dios nos está dando una clave aquí de que busquemos consejos en lo que tienen que él le dijo no le va suba los tazes bájaselo escuche bájale los tazes porque el pueblo se va a regar él no subió y dijo yo lo voy a poner una carga doble a ustedes el pueblo se regó y se le dividió el reino dice la biblia que él fue malo delante de los ojos de Dios y en un momento se humilló Dios le dio un poco más de vida pero Dios dice que su corazón volvió a ser lo malo siempre y ese fue el primer rey de Judá Roboán fue malo delante del Señor el segundo rey malo que vamos a estudiar es Jorán eso está en crónica 21-12 Jorán hizo conforme a los príncipes de Israel como acá y prostituyó a Judá porque estaba casada con unos hijos de acá yo sé que algunos de ustedes de nuevo dicen quiero que el pastor está hablando esto es taitoria y todo esto bueno lo voy a educar hoy sobre donde tienen que leer todos esos libros de la Biblia ¿quién fue el que quedó en el reino del norte? Jeroboán Jeroboán fue el que quedó en el reino del norte ¿qué hizo Jeroboán? Jeroboán trajo los dioses a Israel y dijo que ellos eran su dios y el pueblo de Israel se explotituyó y este Jorán dice la Biblia que hizo igual a los príncipes de Israel y se prostituyó y siguió los dioses de acá ¿por qué siguió acá? porque acá fue quien el esposo de Jezabel Jezabel fue la que trajo los baal a Israel ¿se recuerda? ¿en que hablamos de eso? ¿se recuerda? y cuando usted y yo entendemos lo que estamos hablando el problema de esta gente que fallaron fue que siguieron otros dioses aun cuando ellos tenían el conocimiento de quien era su dios ¿me siguen? todos estos reyes eran descendientes de una promesa dije mucho todos ellos los 20 eran descendientes de una promesa de Abraham y de David pero todos no fueron fieles el primero que hizo no yo ¿a quién? el segundo se fue ¿a dónde? a la odiolatría a buscar a Baal la pregunta es ¿por qué una gente que esté en la iglesia como usted no le da importancia a lo que es de Dios muchas veces? esa es la pregunta que es relevante a nosotros porque muchos de nosotros venimos como esos reyes a la iglesia por costumbre pero no queremos una relación con Dios porque usted no busca a Dios cuando viene a la iglesia usted solamente viene a ¿a qué? a una reunión usted y yo podemos durar toda una vida viniendo a la iglesia y no buscar a Dios porque la Biblia dice que Dios no está lejos Dios está ¿dónde? en nuestra boca y en nuestro corazón si usted quiere encontrar a Dios tiene que activar su corazón y tiene que activar su boca si su corazón no está en este lugar y no está en Dios usted puede estar aquí pero está lejos de Dios porque su corazón es el que busca a Dios y su boca es el que exalta su nombre yo puedo estar todos los días aquí en esta casa y es tener mi mente lejos de la casa porque a Dios no se encuentra en este lugar este lugar lo único que hace es instruirlo pero a Dios se encuentra en el corazón en el corazón y todos los obstáculos que usted tenga en su corazón es lo que hace que usted no encuentre a Dios y cuando usted encuentra a Dios usted viene y expresa lo que usted ha encontrado a Dios en este lugar porque cuando usted entra a este lugar como usted ha encontrado a Dios usted entra con alabanza con gratitud y con gloria porque ha encontrado a Dios en su corazón pero cuando entra a este lugar sin encontrar a Dios es una rutina más de la vida entonces Jorán aunque era descendiente de una promesa jamás sé qué era descendiente nunca encontró a Dios porque era infiel en su corazón porque su corazón no le interesaba a Dios note fue a los príncipes ¿de quién? de Israel y copió y siguió a los dioses de ellos cuando Dios siempre le mostró el poder de Dios a su vida aleluya gracias señor no era que ellos no sabían lo que Dios había hecho con David no era que ellos no sabían lo que Dios había hecho con Salomón no lo que pasó fue que no le dieron importancia lo que Dios está haciendo en este tiempo no es que muchos de nosotros no sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida no es que no sabemos lo que Dios ha hecho en este año no es que no sabemos lo que Dios ha venido haciendo en nuestra vida pero es que no le estamos dando importancia a lo que Dios está haciendo todos los días en nuestra vida porque nuestro corazón solamente está interesado en que Dios resuelva nuestros problemas pero no está interesado en buscar a Dios de todo corazón y encontrarle cada día como dijo el salmista de mañana te buscaré me está siguiendo la generación que fracasa es la generación que no busca a Dios lo primero que hace un rey que está en exaltación y que ha sido humillado es buscar a Dios buscar a Dios no lo podemos buscar solo cuando venimos dos horas aquí en este lugar buscar a Dios hay que ir a su presencia todos los días ¿dónde está Dios? en nuestro corazón Dios no está lejos ¿de qué habla con Dios? abre su corazón habla su corazón mire a ver que está impidiendo que Dios no lo oiga mire a ver si hay altanería si hay orgullo ¿qué es lo que hay? que no está permitiendo que Dios se manifieste a su vida que usted no sienta a Dios muchos de ustedes no se sienten incómodos a veces que llegan a este lugar y no sienten a Dios todo el mundo está gritando usted está porque aunque Dios está cerca Dios dice este pueblo de labios me honra pero su corazón su corazón está ¿qué? lejos de mí entonces ¿cómo yo traigo mi corazón a Dios? en humillación Amén Aleluya diga Orán Orán el segundo rey el tercer rey fue Ocasía ese también anduvo en los caminos de acá porque su madre fue su consejera y su madre y su madre era Atalía note hay alguno Ocasía el problema de este rey fue que su madre era quien lo aconsejaba y su padre en vez del papá y la mamá enseñarle los caminos de Dios le enseñaron el camino de Baal hay mucho que aprender porque este el problema no fue directamente de él el problema fue que su padre le enseñaron mal porque es otra cosa que ustedes ya tenemos que entender que usted como padre es que le enseña a sus hijos seguir los caminos de Jehová ¿cómo seguir a Dios? ¿me siguen? amén Dios quiere hacer cosas grandes con este pueblo pero como único lo va a hacer eso usted entiende lo que hoy le vamos a enseñar por lo menos en su vida porque yo lo estoy aprendiendo hay el fracaso no es para usted Dios trajo su vida para que usted sea exitoso en la vida gracias mi hermana amén pero el problema es con estos reyes que ellos no conocieron el camino de Dios y por eso fracasaban continuamente o así Ocasía fue malo delante de Dios y fue el rey que hizo cosas tremendas al pueblo de Dios el cuarto un, dos, tres, cuatro no el cuarto es Atalía Atalía fue la madre de Ocasía oiga esto cuando Ocasía lo mataron la mamá se dio cuenta que Ocasía lo había matado y la mamá agarró mire que tan mala eso era lo que aconsejaba a su hijo fue y mató a todos los descendientes de Ocasía lo mandó a matar a todos los hijos y a los nietos toda la generación toda usted nota usted nota como que trabajan los reyes cuando un rey era malo y no quería porque estaba lleno de altive lo primero que hacía es que mataba al hijo que heredaba porque el hijo podía tumbar el reino a él y esta Atalía lo primero que hizo cuando se dio cuenta fue que mató a todos los hijos y a los nietos a toda la generación y hubo uno que se llamó Joás que una joven hermana de él de él estaba de meses lo agarró y lo escondió por siete años y se lo entregó a un sacerdote llamado Joaida y dice la Biblia que mientras ella estaba reinando por siete años por siete años Joaida el sumo sacerdote se levantó y presentó a Joás como rey y el pueblo vino sobre ello y ella dijo traición traición y dice que ellos agarraron a la mujer y la mataron usted quizás no esté entendiendo lo que estoy hablando pero lo que esta mujer hizo era cortar la descendencia de Jesús bueno emocionense si usted entiende eso si Ocasía no tiene descendiente quien va a traer a Jesús ella se quedó como heredera por siete años sin ser reina pero por la gracia y el favor de una muchacha preservó a Joás para que pueda venir el linaje de Cristo a nuestras vidas gloria a Dios gloria a Jesús usted entiende lo que es preservar generaciones cuando usted entiende lo que es preservar la generación usted le presta atención a sus hijos porque sus hijos son los que van a traer a la otra generación y la otra generación y la otra generación y usted siempre va a estar celoso de guardar sus generaciones diga Talía será malísima mala con M mayúscula pero Dios diga conmigo Dios siempre va a preservar la semilla lo hizo con Moisés lo hizo con Jesús cada vez que el diablo se quiere levantar matar la semilla Dios siempre va a levantar a alguien que va a proteger las palabras que Dios ha dado sobre tu vida cada vez que el diablo quiera levantar algo sobre ti Dios va a levantar a alguien para preservar la vida tuya para que no caiga cuando esté en tentación Dios siempre va a preservar lo que ha dicho de ti Dios siempre va a preservar lo que ha dicho de ti Dios siempre va a preservar lo que ha dicho de ti porque Dios siempre va a ganar diga Dios siempre va a ganar Dios siempre va a ganar aleluya gracias aleluya Dios el próximo rey fue Acaz ese fue malísimo también anduvo en los caminos de Baal como los reyes de Israel adorando a Baal oiga que hizo este hizo pasar a sus hijos por el fuego oiga esto como una gente que estuvieron miren déjeme enseñarle esto que quizá usted no lo comprende todo judío escuche todo judío a los siete años ya se saben la Torah se saben los cinco primeros libros de la Biblia de memoria bueno se lo saben y por qué esta gente fueron tan malos si se sabían la Biblia no importa que usted venga a la iglesia y estudie y sepa la Biblia hay gente que sabe más Biblia que usted que son más humanos que el diablo y usted le pregunta la Biblia y se la saben de memoria ¿por qué? porque ellos nada más quisieron oír pero no pusieron su corazón a entender al Dios de la Biblia yo me hago la pregunta ¿cómo una gente que se crió que oyó la palabra de Dios puede pasar a su hijo por el fuego? cuando Dios les prohibió que no hicieran eso persigue segunda crónica 28-22 vamos a leer que dice la palabra ahí segunda crónica ok además rey acaz en el tiempo que que aquel le apuraba añadió mayor pecado contra Jehová este joven este rey mientras este rey mientras él estaba en su mayor apuro en su mayor apuro escuche en vez de humillarse delante de Dios ¿qué hizo? añadió mayor pecado añadió mayor pecado escuche eso y en vez de arrepentirse lo que hizo fue que fue a Damasco y allá hizo sacrificio a los dioses de Baal a veces estamos en una situación difícil y en vez de humillarnos lo que hacemos es que empeoramos las cosas nos ponemos peor y ese fue acaz el segundo el próximo es Amón hizo lo malo delante de Jehová pero no se humilló como su padre Manasé de Manasé vamos a estar hablando ahorita él de Reino solo dos años y sus siervos lo mataron eso está en segunda de crónica 28-22 perdón 33-22 el próximo fue Eliakim que se llamó Joacín hizo lo malo delante de Dios y se reveló en contra del rey Nabucodonosor y fue llevado a Babilonia cautivo segunda de crónica 36-6 el próximo fue Joacá reinó tres meses pero fue destituido por el rey de Egipto eso está en segunda de crónica 36-3 y el último rey malo que fue el último cuando ya lo tomaron y lo llevaron a Babilonia fue el rey Sedequía este tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años y no se humilló tampoco aun cuando Dios le enviaba a los profetas todos los reyes que le mencioné Dios le enviaba a los profetas y no escucharon a Dios todo el que se pierda no puede decir que Dios no le habló Dios siempre le habló la Biblia dice no lo calé todo te lo pude leer en su casa pero que siempre le envió profetas para hablarle pero no quisieron oír a Dios muchos de ellos mataron a algunos hubo uno de ellos que cuando le habló ese mismo Roboán cuando le habló que un profeta vino cuando hizo así que le fue a hablar escuche de esto le dice la Biblia que la mano se le quedó y se le secó escuche mire si Dios es Dios y le da muestra a usted usted sabe que Dios le ha dado muestra de que él está con usted pero usted no quiere oír a Dios y cuando le dijo así le dijo al profeta profeta ahora para que la mano se me vuelva igual y el profeta oró a Dios y la mano se le volvió a poner pero dice y aún así siguió haciéndolo mal delante de Dios la pregunta que le quiero hacer es ¿qué Dios tiene que hacer para que usted le sea fiel a Dios? por eso yo no creo en que la gente le sea fiel a Dios cuando Dios le hace milagros porque no hubo gente que Dios le hizo más milagros que el pueblo israelí eran infieles una generación completa es que cuando usted quiere buscar a Dios hermano usted es fiel aunque mire no tenga nada porque usted quiere buscar a Dios hay gente que no hay que empujarla hay gente que no hay que llamarla hay gente que no hay nada ellos están aquí porque aman a Dios quieren buscar a Dios quieren capacitarse quieren aprender de Dios cuando usted va a nuestros países Santo Domingo México y te besos cristianos de allá usted aprende de ello porque son gente que se van dos millas tres millas caminando a pie para llegar al servicio llegan se van dos horas antes y llegan a tiempo y son los primeros que llegan y se digan cabrón en un piso de tierra algunos son del campo y pasan río se quitan la ropa ponen la ropa arriba entran cuando pasan vienen las cosas ponen la ropa huelen y van y pasan otro coso llega en oscuro pero solamente para oír instrucción de Dios en ese lugar en estos días oí un testimonio escuchen en estos días hay un testimonio de una señora que la llevaron a Perú cuando llegaron a Perú ella no sabía cuando la estaba llevando era una cuestión de cinco horas y esas cinco horas se volvió veinte horas de viaje lo último para poder llevarla donde ella tenía que llegar tuvieron que cargarla porque ya no había vehículo y ella le dijo déjeme que yo tengo piernas para caminar y tuvo que arrastrarse después de veinticinco horas y cuando llegó a ese lugar escuchen cuando llega a ese lugar que ve uno indígena y de cinco indígenas siete dijeron ah esta fue la mujer que fue al cielo porque tiene un testimonio así al otro día habían quinienta gente y dice ella que ella no sabía de donde llegaban pero que todos se quedaron ahí y el servicio que comenzó a las diez se terminó a las uno de la mañana y cuando ella terminó que va a despedir le dijeron no, 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 no tenos otro mensaje y ella le dijo usted está loco usted no tiene que hablar que no den otro mensaje y ella se agarró volvió y terminó a las cinco de la mañana volvió otro grupo y le dijo no, usted está loco y se fue a contar y se fue a contar pero lo que ella vio fue que el hambre de Dios el hambre de Dios porque eso no se veía todo el tiempo que alguien venga a darle palabra de Dios pero como usted tiene abundancia usted no lo valora como usted tiene de más aquí el que no tiene de más hay comida como quiera de más pero el día que usted no lo tenga usted va a vulnerar lo que usted tiene en la libra de afro mis hijos dicen yo no quiero eso y yo digo yo si tú supieras que hay gente que rompe brazos por ese pedacito de pan que tú estás depreciando ¿están aquí? ¿me siguen? ¿qué hemos aprendido ya de este grupo? su corazón no estuvo con Dios no se humillaron ¿están aquí? no se preocupen se va a poner mucho mejor a ver de lo malo para hablar de lo bueno después está bueno dice la tía que está bueno oígame aquí no porque hay que aprender de la gente hay gente que usted tiene que analizarlo hay gente mi hermana Rosa que yo digo y lo veo y a veces yo hago que hagan años en la iglesia yo digo pero ¿por qué no avanzan? y tuve gente que llega en un día y ya al otro día yo lo estaba usando de una forma terrible entonces dice ¿pero por qué? ¿cuál es la diferencia? el corazón gente que analiza pero menosprecia a Dios hay gente que son fiel y aman a Dios y quieren dar hermano gente que quieren hacer mire esto mire esto mire esto tan sencillo note esto cántale aquí mire aquí por favor note esto ¿qué usted ve aquí? dos pianos dos guitarras un bajo una conga una batería y si yo falto no hay nadie que toque el bajo ¿cuánto tiene mano aquí? levanta la mano y mire tanta mano y nadie hace nada no solamente eso a veces necesitamos una gente de Ujier de Ujier que usted se pare ahí y le dé una sonrisa a la gente aleluya Dios te bendiga y ni eso mi hermano usted puede hacer muchas veces ¿usted sabe qué? ¿por qué? porque su corazón está lejos de Dios aunque usted esté eliminando la iglesia porque cuando usted ama a Dios y Dios te gusta usted quiere servir a Dios usted llega aquí y quiere hacer algo para Dios cuando yo me convertí mire mamá yo era terrible pero yo quería servir a Dios yo barrí limpié los baños canté hice drama manejé la guagua hice todo lo que yo podía hacer porque yo quería buscar a Dios a oración me metí era el primero que caía en la oración aquí aquí tenemos un año y pico haciendo oración y son las mismas cinco gente que llegan ¿por qué? porque en los servicios de oración es que se sabe el corazón de la gente ¿qué hay en el corazón de la gente? yo no sé cuán fiel usted y yo somos el domingo porque el domingo es el figureo yo iba a decir la palabra el domingo se pone la pinta a todo el mundo y alguna vez se dice vamos para cumplir pero el martes donde nosotros no hacemos nada solamente nos ponemos a humillarnos y a orarle a Dios y llorar y moquear llorar y moquear y se pone todo el mundo feo y cosas ahí Dios se mueve porque es un tiempo de humillación ¿cuántos de ustedes trabajan los martes en la noche? en el día todos ustedes pudieran venir a oración los martes dos horas dos horas orar con Dios hablar con Dios pero porque usted no viene no era con él pero pero porque usted no viene ¿sabe por qué? porque usted está muy ocupado y usted tiene la prioridad a Dios ¿amén? vamos rápido y vamos terminando hubo un grupo que fueron fiel infieles a Dios pero se volvieron fieles oiga eso usted puede comenzar siendo infiel pero puede ser fiel vaya conmigo a crónica capítulo 13 versículo capítulo 33 versículo 13 segunda crónica 33 versículo 13 este si fue malo pero se humilló lo tienen dice segunda crónica y cuando oró a él a Dios se conmovió por su ruego oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén a su reino entonces Manaset reconoció ahora que hizo este señor vamos a estudiar que hizo Manaset oiga lo que hizo este fue el que más duró en su reino 52 años 55 años perdón hizo lo malo delante de Jehová redificó lo que su padre derribó y adoró al ejército del cielo adoró a Baal adoró adoró a todos los dioses practicó la hechicería practicó la adivinación practicó la brujería provocó a ir al señor puso en el templo de Dios a donde Dios dijo que iba a poner su nombre puso imagen de acera te estoy yendo puso imagen de acera este fue malísimo Dios lo agarra y permite que el rey de Asiria lo agarre y lo lleve esclavo y cautivo a Asiria y vaya conmigo al versículo 12 versículo 12 lo tienen más luego que fue puesto en angustia usted está oyendo está oyendo aprenda aprenda esto porque usted puede ser el hombre más malo mire más malo que el diablo que yo lo dudo que haya alguien más malo que ese pero usted puede ser malo pero si usted aprende esto que está aquí usted ganza misericordia para Dios oígame pero si soy yo yo me yo me gozo con esto porque no hay tal tan malo que no se humille que Dios no lo exalte y si usted se sentía alguien malo mire aquí hubo alguien que practicó brujería hechicería pasó los hijos por el fuego eso es todo pero dice en su mayor angustia gloria a Dios ¿por qué oró a Dios? porque sabía que Dios era real era rebelde que estaba en contra de Dios él sabía que era Dios su Dios ¿por qué no oró a Baal? porque sabía que Baal no le iba a responder en su mayor angustia cuando Dios lo humilló cuando Dios lo llevó cautivo cuando Dios permitió a que estuviera en el piso cuando Dios lo quebrantó dice invocó a Dios se humilló grandemente delante de la presencia de Dios y Rabasheke oye Dios mío se humilló se humilló ¿qué usted cree que él dijo Manaset? cuando estaba preso con cadenas ¿qué usted cree que él dijo? ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? ¿qué usted me ayúdeme a alguien? ahora está diciendo bien pero alguien por aquí ¿qué usted diría? usted está preso se lo está llevando todo ¿qué tú dirías? perdóname qué tonto he sido Dios Señor ayúdame que está pasando esta tribulación en este momento de angustia dame una oportunidad no lo vuelvo a hacer mire como David soy un perro muerto no un perro yo soy un perro ¿qué soy yo? David dijo yo soy gusano delante de ti tierra masa ¿qué soy yo para que te acuerdes de mí que soy gusano? y no ¿cómo tú puedes recordarte de mí? esa humillación Señor aquí estoy no sirvo pero pero te he fallado pero ten misericordia de mí toma misericordia recuérdate de mis padres por la fidelidad de David recuérdate que tengo una promesa yo me imagino que así fue que él oró yo no me merezco que tú me da una oportunidad pero sí tú le prometiste a David que iba a levantar a alguien del trono y yo clavo por esa oportunidad hermano en medio de su crisis clame a Dios en medio de su crisis clame a Dios en medio de su crisis clame a Dios porque van a llegar las crisis versículo 13 y habiendo orado a él fue atendido pues dio yo su oración y lo que lo restauró a Jerusalén oiga lo que Dios hace él estaba esclavo en Asiria y Dios lo saca de Asiria y lo vuelve a establecer en Jerusalén como rey como hizo con Nabucodonosor no hay nada reciba esto no hay nada imposible que Dios no pueda hacer para tu vida aún cuando todo tú lo hayas perdido aún si tu casa se ha perdido si tu matrimonio se ha perdido si todo se ha perdido Dios puede restaurar lo que se ha perdido este hombre perdió el reino y Dios lo volvió a llevar a reinar otra vez Jerusalén ¿por qué? porque el que se humilla Dios lo va a exaltar para siempre y él dice y reconocí que no hay otro Dios que va de los ejércitos y habiendo orado a él fue atendido pues dio yo su oración entonces Manasé reconoció que Jehová era Dios no era Baal es Dios que es nuestro Dios ay lo que Dios ha hecho contigo es Dios que lo ha hecho después de esto edificó los muros exteriores de la ciudad de David al occidente de Iguión y en el valle le entraba al puente el pecado y comenzó a restablecer dice ahí más adelante que tumbó todos los lugares altos y levantó altar a Dios y adoró a Dios todo el tiempo y su reino fue 52 años más que todos los reyes porque cuando tú te exaltas cuando Dios te exalta te va a permanecer para siempre cuando te ha humillado en su presencia Dios es el que exalta diga Dios es el que exalta cuando nos humillamos delante de su presencia otros fueron fieles y se volvieron infieles otros fueron fieles comenzaron bien y terminaron mal aprendamos de ello en este grupo está Amasía y hay un denominador común con todo el que comienza bien y termina mal y lo vamos a ver ahora Amasía está en segunda crónica 25.7 segunda crónica 25.7 ¿me siguen? dice así más un varón de Dios vino a él y le dijo rey no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín pero si vas así si lo haces y te esfuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar ¿en quién está el poder? en Dios es Dios que te da el poder Amén ¿qué hizo Amasía? Amasía hizo los rectos hasta que se fortaleció y luego mandó a matar a los que le dieron muerte a su padre luego buscó otros dioses a Dios que no fueron sus dioses que no fue su Dios y Dios le envió profetas pero él no quiso escucharlo Amén Amén ¿me siguen? el segundo rey fue Azarías usted no puede estudiar en su casa pero nosotros estamos rápido que por el tiempo que se le llamó Usía hizo los retos su madre era de Jerusalén y siguió el consejo de Zacarías que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios pero cuando se hizo ¿qué? muy fuerte se enorgulleció ¿te ves? todo el que comienza bien cuando llega un momento de su vida que ya tiene control de su propia vida se aparta de Dios buscan a Dios mientras están los problemas mientras son débiles la casa está media cosa cuando ya se ve esta habilidad dicen ya no necesito a Dios se enorgulleció y se volvió fuerte en él hizo un ejército que nadie podía con él y él pensó que nadie podía destruirlo y Dios le dijo a él yo soy el que derribo y yo soy el que levanto no te olvides de eso aunque tengo un ejército grandísimo ¿me está siguiendo? entonces usted y yo tenemos que entender esto de la historia todos los hombres y reyes que se enorgullecieron que se elevaron fueron destruidos prenda eso aunque usted Dios lo lleve a tener todo lo que tenga casa familia mansión terreno siempre le gloria a Dios siempre le gloria a Dios David tuvo todo y Salomón lo que unos reyes pudieron tener y una de las expresiones que David dijo fue esta todo lo que yo tengo me lo has dado tú por tanto es tuyo y lo pongo al servicio de tu casa ¿usted está oyendo eso? porque David entendió de que él de donde Dios lo sacó fue de atrás de las ovejas no tenía nada y cuando usted entiende que es Dios que te ha bendecido usted no tiene nada para usted sino todo para Dios ¿me está siguiendo? el próximo es Joás Joás fue el que estuvimos hablando anteriormente que era el que quedó vivo ¿se recuerda? Joás fue el que quedó vivo porque la la hermana lo salvó cuando Atalía lo andaba buscando para matarlo este comenzó bien este comenzó muy bien comenzó a reinar a los siete años y aquí es algo interesante en este porque quien lo cubrió y lo guardó ¿quién fue? los sacerdotes Joaida el sacerdote y este comenzó a reinar a los siete años y comenzó bien Joaida le enseñó la palabra le enseñó todo lo intruyó fue un hombre muy que hizo lo correcto pero dice la Biblia hasta que Joaida murió esto nos enseña que hay gente que solo son fiel hasta que alguien está detrás de ellos desde que alguien lo deja vuelven al mundo dice que inmediatamente que desde Joaida murió los príncipes vinieron y se encontraron y le adoraron y dice que él escuchó a ellos y no siguió los consejos de Jehová usted se imagina después hermano de que usted ha sido enseñado por tantos años como sacerdote y después de grande usted se aparte y no entienda el propósito ¿sabe por qué? porque el corazón es lo determinante aquí yo le decía a mi esposa ayer a una gente tú le puedes enseñar toda la palabra del mundo pero si su corazón no está en la palabra mi hermano mire es palabra muerta y hay gente que tú ni le dices cosas en palabras no entiendes porque su corazón está en entender a Dios usted sabe que le pasó que no le dije a Saría el que le hablé anteriormente a Saría usted sabe por qué cuando él se enorgulleció ¿sabe lo que hizo? él pensó que él era Dios se metió al templo y hizo el sacrificio y quemó incienso que solo los sacerdotes tenían que hacerlo y usted sabe que Dios le hizo le dio lepra y dice y murió hasta el fin de su día con lepra porque los sacerdotes le dijeron tú no puedes hacer eso y no se humilló cuando hermanos cuando nosotros no nos humillecemos hacemos cosas que no tenemos que hacer porque usted cree que tiene el poder de hacerlo ¿me sigue? Dios le envió profetas a Joás pero tampoco él quiso escucharlo sino que lo que hizo oiga que hizo este tremendo oiga que hizo este tremendo el papá le preservó la vida y el hijo de Joaida se llamó Zacarías que era profeta y él fue y le habló a él y le dijo palabra de Dios ¿sabe que hizo? lo mató al hijo mató al hijo del que le salvó la vida y dice la Biblia y no se recordó de lo que Joaida hizo por él aprenda de eso hay gente que no se van a recordar de lo que tú hiciste por ello porque su corazón es perverso por más que tú hagas por más que tú mire hermano hay gente que usted puede hacer de todo usted puede darse su vida por ello y nunca van a apreciarte ¿por qué? porque su corazón no es de acuerdo a la voluntad de Dios pero ¿cuántos saben que Dios muda los corazones? ¿cuántos saben que Dios muda los corazones? ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? humillarse se da clave señor muda mi corazón tengo un corazón infiel de naturaleza pero ame fiel ame a una persona fiel ¿cuántos de ustedes odian algo de ustedes que no les gusta? vamos a la palabra de odiar ¿no les gusta? ¿cuántos? ¿qué usted ha hecho para quitarse? ¿ustedes saben cómo eso se cambia? humillándose por eso le dije cuando usted aprende la historia ¿qué pasa? aprende ¿y no se tiene que? repetir cuando alguien quiso que algo cambiara aquí atrás cuando alguien quiso que algo cambiara ¿qué hizo? ¿y cuáles eran cómo eran las humillaciones? chill lo primero que hacían era rascaban su vestido se rompían la ropa agarraban arena se la traban en la cabeza y no comían no bebían no hacían nada hasta que Dios lo cambiaba ¿qué te dice? lo que ahora te salga ahí se rompa la ropa y se tira arena no no porque la vida dice ahora que no es así sino que rompa ¿qué? su corazón rompa su corazón y vuelva a ser el luto hasta que Dios cambie la cosa ¿cuánto le molesta algo de usted? métase el luto humíllese ya señora hasta que no me cambie este carácter que usted es genio terrible no salgo de este ayuno proclamo ayuno por un mes por dos meses por un año pero lo voy a hacer con entendimiento de doce a seis como sea pero voy a hacer ayuno y hasta que no cambie no voy a entregar el ayuno estoy en luto estoy deprimido estoy cansado estoy en humillación pero quiero cambio en mi vida porque usted se va a humillar delante de Dios ¿cuándo se va a humillar delante de Dios? amén ok vamos a terminar con lo que fueron fiel escriba esto todo generación que Dios va a exaltar hace estos seis pasos toda generación esto si quiero que lo escriban porque esto es importantísimo toda generación que Dios va a exaltar hace estos seis pasos primero busca a Dios busca a Dios segundo se purifica o santifica su casa se purifica o se santifica su casa ¿me está siguiendo? amén tercero repara la casa invierte en la casa no es lo mismo repara invierte para reparar hay que invertir cuarto se humilla y busca dirección de Dios quinto hacen pacto de cumplir de cumplir los mandamientos de Dios hermano si usted está aquí apunte eso porque le estoy dando la clave de todo lo que yo estudié de los reyes que fueron exaltados lo que ellos hicieron en común que Dios lo exaltó y sexto ellos proclamaron que mientras ellos vivan su generación servirá al Señor ¿lo tienen? amén ok ¿cuáles fueron los fieles reyes fieles de este grupo de 20 el primero fue Abías que fue el hijo de Roboam ¿usted oye eso? el papá fue infiel pero el hijo fue fiel ¿usted oye eso? así es porque aunque el papá sea infiel usted puede ser diferente así es usted puede ser diferente así es ¿por qué? porque ya usted no hereda que la maldición de su padre ¿me siguieron? el segundo fue Asa no voy a ir muy lejos porque quiero entrar a un solo punto algo que hizo Asa ese fue tan terrible que la mamá se proclamó reina y hizo una estatua y el hijo se la destruyó se quería poner la reina madre él fue le debarató la estatua y le dijo mire aquí Dios solamente que reina eso eso hizo este señor eso está en segunda crónica 1411 mire oiga oiga yo le yo le yo le exhorto que usted estudia por el tiempo no puedo hablar de todo ello con detalle pero este este Asa lo vinieron un ejército de un millón de personas y él era como algún y él tenía como algunos 100.000 hombres y cuando él vio eso ¿sabe qué hizo? se humilló y lea conmigo lo que él dijo segunda crónica 1411 lea eso aunque soy digno de leerlo oiga lo que él dice segunda crónica 1411 y clamó a San Jehová su Dios y dijo oh Jehová para ti no hay qué diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene qué fuerza para ti no hay diferencia darle ayudar al que tiene lea conmigo eso al que tiene fuerza y al que no tiene fuerza ¿quién no tiene fuerza aquí? bueno Dios te va a ayudar ¿quién tiene fuerza? Dios te va a ayudar también yo tomé esa palabra para mí porque Dios me va a ayudar en este tiempo en lo que estamos creyendo para nuestras vidas porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército oh Jehová tú eres nuestro Dios no prevalezca contra ti el hombre el hombre ¿cuánto alaban a Dios por eso? amén el próximo próximo versículo ahí mismo Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes sigue el próximo y Asa y el pueblo con que él estaba los persiguieron hasta Jerá y cayeron los etíopes hasta quedar en ellos no quedar en ellos aliento porque fueron desechos delante de Jehová y de su ejército ¿quién fue que peleó? Jehová y después ¿qué peleó Jehová que hizo Dios? ¿qué hizo Dios? coja que aliméntense hermano hermano ¿qué es lo que Dios hace? cuando usted se humilla y te busca Dios de corazón pero si este rey cree que no puede vencer por su fuerza lo destruye yo le aconsejo que lea todo eso crónica segunda crónica completa entonces se va a enamorar de esta historia vamos a pasar al próximo Josafá Josafá vaya al capítulo 17 de segunda crónica segunda crónica 17 ¿lo tiene? versículo 1 Josafá 17.1 17.3 vamos al 3 y el señor estuvo con Josafá porque ¿qué? anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a Baale a los Baale sino que buscó a Dios ¿usted entiende? todo lo que esta gente hicieron en común fue que buscaron ¿a quién? a Dios ¿usted quiere que Dios exalte? comience a buscar a Dios que usted no sepa cómo porque hermanos hay un dicho que dice el que busca encuentra no el que busca encuentra que sea una pecosapa encuentra algo ¿sí? ese que están buscando usted busca a Dios lo va a encontrar ¿amén? mire que dice sino que buscó a Dios de su padre anduvo en su mandamiento y no hizo como Israel o el ejército del norte el señor pues ¿qué hizo? afirmó el reino bajo su mano y toda Judá le traía presente ¿a quién? y tuvo grandes riquezas y honores y su corazón se entusiasmó en los caminos del señor en vez de él enaltecer pero dice que es grande lo que hizo fue que se motivó para alabar a Dios y buscar a Dios aleluya aleluya y Josafá vaya al capítulo 20 vaya al capítulo 20 del versículo 1 capítulo 20 del versículo 1 mire que pasa aquí pasa algo terrible pasada ¿lo tienen? pasada estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafá a la guerra acudieron algunos y dieron aviso a Josafá diciendo contra ti viene una del otro lado del mar de Siria y aquí está en ese Sotamarta que es en Gadi ¿qué dice el once? entonces él tuvo ¿qué? y Josafá ¿qué? humilló Josafá se humilló Josafá para que nos sentamos Josafá se humilló a Dios ¿a quién? a Dios ¿y qué pasó? y pregonó a Dios a Dios aleluya hermanos están aquí por favor les estoy enseñando la clave de exaltación vino algo ¿cuándo a ustedes le ha venido una prueba grande en este año en esta semana en estos días ¿cuánto? ¿cuánto? ¿qué usted tiene que hacer? proclamar a Juno delante de Jehová Jehová dice que tú ¿cuánto has tenido miedo cuando algo le llega? ¿cuánto has tenido miedo? bueno yo he tenido miedo proclamar a Juno porque Jehová es su fortaleza Dios es su fortaleza cuando usted está en problema clame a Dios grime a Dios clame dios a Dios Jehová que estoy en tu presencia tierra pasea y oiga lo que dice y cuando dieron algunos dijeron aviso a Josafá en el proclamado 1 en el versículo 4 y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de toda la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafá se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa y llevó adelante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestro padre oiga lo que dice no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todo reino de las naciones no están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista hermano ponte eso en su Biblia ángelo cuando usted tiene problemas resiste resiste este versículo Dios no eres tú Dios de los cielos no está en tu poder el dominio de todas las tierras y las naciones Señor socórrenos socórrenos ahora que estamos en apuro socórrenos que estamos en problemas socórrenos que estamos en debilidad no está en tu mano la fuerza y el poder y no hay quien te resista dígale a Dios no hay quien te resista yo reconozco quien tú eres Dios Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Abba Shekea Aleluya oiga lo que él hace oiga lo que él hace le recuerda a Dios lo que él hizo anteriormente así es no fuiste tú que sacaste a los moradores de esta tierra y tú no dijiste que no sacaran a esto pero ahora ellos vienen en contra de nosotros para matarnos mira oh Jehová desde los cielos y socórrenos ahora Dios versículo 10 ahora fue aquí que los hijos de Amón y de Moai de los montes de seguir a cuya tierra quisiste que pase Israel cuando vinieron de la tierra de Egipto sino que se apartase de ella y no lo destruyese aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la tierra oh Dios nuestro no lo juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza diga conmigo nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud arrojarnos arrojarnos y no hay fuerza por lo que tú me has pedido para que haga de mí no hay fuerza para lo que tú me has pedido que haga en este lugar pero clamamos a ti nos humillamos delante de ti Señor tú eres que me entregará lo que has prometido Señor no por nuestra fuerza sino por Tu fuerza Señor porque esta multitud es muy grande Señor arrojarnos 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 no sabemos qué hacer Señor no sabemos qué hacer Señor arrojarnos 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 que arrojarnos no sabemos qué hacer Señor en este momento yo no sé qué hacer Señor te lo dije anoche y te lo digo una vez más ahora no sé qué hacer Señor con lo que tú me has dicho que me entregaría con lo que tú has hablado de esta casa no sé qué hacer porque es grande lo que has dicho tú Señor pero a ti he vuelto mis ojos Señor en ti he vuelto mis ojos y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y entreba allí hasta él hijo de Zacarías, hijo de Benanías hijo de Jair, hijo de Natán y dijo oí Judá todos vosotros moradores de Jerusalén recibe esta palabra de Dios oí todos los abridores del camino vosotros moradores de esta tierra y tu rey Jehová os dice así no temáis no amedrenteéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra sino es la guerra de Dios sobre este pueblo mañana descenderé contra ellos y aquí que ellos subirán por la casa de sí y lo hallaréis junto al arroyo ante el desierto de Jehová y no habrá para que peleen vosotros en este caso diga esto no voy a tener que pelear está quieto diga está quieto y ve la salvación de Jehová Wilfredo escucha esto Dios poniendo el corazón está quieto y ve la salvación de Jehová para tu casa para tu vida oh Judá Jerusalén no temáis ni desmayéis salí de mañana contra ellos porque Jehová estará con ustedes entonces Josafá se inclinó sobre su rostro y tierra y se postró delante del Señor a Basaya en acción de humillación y se levantaron los levitas de los signos de Coá los signos de Coré para alabar al Señor ¿cuántos pueden alabar al Señor? por lo que Él está haciendo en medio nuestro y dice Israel cantó con fuerte voz comience a declarar la victoria de Dios sobre su casa y cuando se levantaron por la mañana salieron de su desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafá estando en pie dijo oíme Judá y moradores de Jerusalén creen Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creen a su profeta y seréis prosperados y ha habido consejos como el pueblo puso alguno que cantase en alabanza en a Jehová vestido y alabanza arramase que el demás ¿qué vamos a hacer cuando Dios pelea por nosotros? adorarle vamos adórenle hay cierto que Dios está peleando ahora por nosotros adore, 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 adore adore, dele gracia dele gracia dele gracia dele gracia dele gracia gracias Padre arra, camasón no querre, mamasa querre, mayasaya gracias, gracias porque te hemos buscado a ti nos hemos agarrado en nuestro corazón a los baales hemos buscado sacra, masaya Dios está peleando por ti Dios está peleando por tu casa Dios está peleando por tu familia Dios está peleando por los tuyos vamos, va, va, va vamos, lave, a lave a lave de todo corazón dele gracia a Dios dele gracia a Dios y cuando comenzaron a entonar los cantos delante del monte de Seir la embocada de ellos mismos que venían contra Jeudá y se mataron los unos con los otros cuando usted comience a adorar a Dios nuestros enemigos se retiran ellos mismos serán confundidos nuestros enemigos Padre, yo declaro que nuestra adoración nuestra adoración de santa confusión es nuestro enemigo porque Dios está peleando con ti porque Dios está peleando con ti recibe esta palabra profética Dios está peleando por esta iglesia Dios está peleando por esta iglesia aunque te ve débil dice Dios estoy contigo iglesia abridores del camino y cuando digo abridores estoy hablando de cada persona que está aquí dice Dios solo adórame en medio de tus crisis exáltame en medio de tus pruebas exáltame en medio de tus luchas porque los hijos de Amor y de Moa se levantaron contra los montes de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los de los montes de Seir cada cual un yo ayudó a la destrucción de su compañero Siento a Dios hermano Hay gente aquí que está en prueba ahora mismo dice Dios alábame porque lo que tiene es muy grande para ti lo que está luchando ahora es muy grande y no puede solucionarlo por ti mismo lo que está viviendo es muy grande solo yo puedo solucionar dice Dios yo soy tu escudo yo soy tu fuerza yo soy tu escudo oye lo que Dios dice para usted Manarosa y cuando comenzaron a adorar entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab el monte Seir, la embocada de ellos mismos que venían contra Yudai se mataban los unos por los otros Dios dice que este año que viene es un año de victoria para su casa este año es un año decisivo por lo que ha sembrado por lo que ha creído, por la fidelidad dice Dios, este es el año por la humillación que ha tenido de levantar tu casa Escríbalo 2016, año de exaltación para su casa dice Dios Año de exaltación para su casa Año de exaltación Por cuando tiene corazón humilde, dice Dios Por cuando tiene corazón humilde, dice Dios 2016, año de exaltación para ti Año de exaltación para ti Año de exaltación Lo que no ha logrado en todo tu día, dice Dios Lo verá Año 2016, dice Dios Yo cumplo el deseo de tu corazón Dice Por cuanto te humillaste delante de mí. Y todo Judá, los de Jerusalén y todo Josafá y la casa de ellos volvieron para regresar a Jerusalén con gozo. Hoy Dios quiere que usted regrese con gozo. Vamos, de hoy en adelante, tenga gozo en su corazón. Porque Dios no ha dado el botín y la victoria. Porque no ha librado de nuestros enemigos. Vinieron a Jerusalén con salterio, con alba, con trompeta en la casa de Dios. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de la tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Yo declaro que tus enemigos van a levantar un temor que no te van a seguir más. Porque Dios pelea por ti y por tu casa. ¡Adiós! 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 al tuyo, dice el Señor. Mira, hay una presencia en Dios. Que aunque no la puede pasar por algo. Humille ese delante de Dios. Dígale, Señor, pero te quiero sentir, Señor. Te quiero sentirle, corazón. Purifícame lo que hay en mí que no te agrada. Saca en mí lo que no te deja que tú manifiestes tu gloria sobre mi vida. El próximo rey fue Ezequías. Ezequías hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Conforme a todo lo que su padre David había hecho. En el primer año de su reinado, en el mes primero, en el capítulo 29, hizo venir a los sacerdotes, a los levites, los reunió en la plaza a orientar. Entonces le dijo, oiganme, levita. Santifiquémonos. El primer paso a buscar a Dios. El segundo es santificarse y purificarse. Y santifiquémonos. Santifiquémonos. Y santifiquen la casa del Señor. Y saquen los inmundos del lugar santo. Sáquen los que no les gusta a Dios de sus corazones. Sáquen esos malos pensamientos. Sáquen esos pletos. Sáquen la idolatría. Sáquen ahora. Sáquen. Vamos. Humíllese. Vamos. Dígale a Dios. Saca. Saca. Sácalo lo que he puesto ahí. Sácalo. Sácalo. Sácalo lo que está ahí que no te pertenece, Dios. Porque nuestro padre ha sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios. Lo han abandonado. Han apartado su rostro de la morada del Señor. Y le han vuelto las espaldas. Aleluya. Los ochos. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y lo ha entregado a turbación. Y a sacración. Y a escarnio. Como veis en este día. Hay un poder en la humillación y en la santificación. Miren, cuando usted busca a Dios, cuando usted busca a Dios y se acerca a Dios, lo primero que Dios le va a decir, purifícate. Porque está sucio en mi presencia. Cada vez que me acerco a Dios, veo a Dios. en estos últimos meses me sentió uno de los hombres más sucios delante de Él cada vez que me acerco a Él me siento más sucio porque cada vez que veo su gloria Él revela quién soy en realidad hay un nivel de purificación que no está solamente aquí está más interno en nuestros corazones purifica ahora purifica, purifica, ama, saquea purifica ahora los corazones purifica, saca lo que hay ahí comienza a sacar, comienza a revelar ahora Dios sácalo a la luz comienza a poner el sentir de que estamos sucios vamos a empezar por eso para que nos purifiquemos lo próximo que vamos a hacer es reparar la casa todo lo que se ha destruido todo lo que hemos hecho mal todo lo que hemos hecho con nuestra actitud mala lo vamos a reparar ahora vamos a reparar las casas vamos a reparar nuestras vidas vamos a buscar a Dios de nuevo vamos a comenzar de nuevo vamos a comenzar vamos y hemos sido infieles hoy vamos a arrepentirnos y vamos a comenzar de nuevo a buscar a Dios y a reparar lo que hemos destruido en nuestra vida porque Dios ha hecho cosas buenas con nosotros reparar la casa te va a costar dice Dios reparar la casa te va a costar la vida te va a costar va a tener que dar tendrás que invertir tendrás que dar tu tiempo tu dinero tu esfuerzo todo lo que tienes para reparar la casa porque se quiere dijo al pueblo traigan ofrendas y o vas para reparar la casa de Dios para reparar la casa se va a necesitar tu inversión tendrás que buscar a Dios para invertir y reparar lo que se ha dañado lo que tu generación pasara destruido tú lo vas a arreglar dice Dios tú lo vas a reparar dice Dios lo que tus padres destruyeron tú lo vas a reparar dice Dios lo que tus padres hicieron tú lo vas a arreglar dice Dios yo desato generación exaltada en este lugar sobre tu vida arraje que nada más sotoya Dios le espanta a una generación diferente en esta casa el cuarto paso nos humillamos delante de Dios y ahora buscamos su dirección aquí habrá alguien que se puede humillar delante del Señor no solamente en su corazón y poderle decir adiós como eso Osafai se humilló a tierra y dijo Señor perdónano perdónano perdónanos Señor perdónanos lo que te hemos ofendido hemos hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en tu justicia toca nuestros corazones toca nuestras vidas con tu misericordia en tu favor y el maquístolo hoy Señor hemos sido infieles a ti nos hemos apartado de tu camino por tu palabra dice que tú te recordarás y nos humillamos delante de tu presencia todo nuestro corazón se potra delante de ti hermano Dios está aquí aproveche este tiempo no se vaya de este lugar sin sentir la presencia de Dios uní es serenante del rey del rey del rey del señor del señore era más sotocorro que mamá te que la mamá sacai a tu y no no más nascai presencia de Dios presencia de Dios presencia presencia este pueblo este pueblo se humilla ante tu presencia Dios reconocemos que somos débiles que somos pocos para tan gran multitud que ha venido en contra nuestra pero sabemos que no es con poco o con mucho que tú salvas sino con tus brazos poderosos sálvanos que están enfermas señor mira la gente que ahora mismo con cáncer con señor silla con problema que no hay nada que lo pueda resolver clamamos a ti Dios de los ejércitos porque grande el problema que tenemos sánanos señor con tu gran misericordia dice Dios humíllese humíllese hermana Carmen siento de Dios humíllese delante del Espíritu pídale a Dios ahora ahora pídale a Dios por la familia pídale ahora dígale Señor me humillo por mis hermanos me humillo por la familia vamos la crisis que está viviendo hermana cada uno de ustedes en su casa humíllese dígale Señor el problema es grande el problema es grande el problema es grande no hay espacio a volverme en loco no sé a dónde ir pero sí sé quién puedo confiar porque tú eres mi Dios y tú eres mi ayuda y mi socorro como mis ojos en ti Señor no en los problemas no en la crisis no en lo que está pasando Señor Señor nos humillamos por aquello que está el Señor desahuciado por aquello que el diablo lo ha destruido por aquello que se han quedado Señor cautivo en sus corazones Señor oramos por aquello nos arrepentimos levanta tu ejército Señor porque de ti es la pelea de ti es la batalla Dios está aquí en este primer lugar mire Dios me está poniendo el corazón gente que está teniendo problemas en el hogar humíllese dígale a Dios Señor te he buscado pero no de todo corazón pero hoy te busco de corazón no por lo que estoy pasando sino porque quiero conocerte quiero conocerte quiero conocerte me te busco te busco me purifico me santifico reparo el daño y me humillo delante de ti me humillo delante de tu presencia Dios oiga lo que Dios dice y terminamos oiga lo que Dios dice aquí escuche esto segunda de crónica dice que cuando Jeroboán fue hacia el rey un profeta vino y le dijo escuche esto un profeta vino y le dijo un profeta vino y le dijo Padre gracias yo bendigo Señor en el altar en el altar pertenece al altar dice Dios pertenece al altar Señor lo presento en tu presencia pertenece a tu altar es tuyo Señor que se pase en este lugar como símbolo como símbolo de que él pertenece como Samuel levanta Señor lo despica en su vida Abasai haz cosas grandes haz cosas grandes cosas grandes cambia la generación de esa familia por medio de ese niño aleluya para ese niño que no hubo que se bendició cuando él vino a ella me dijo bendícelo porque pertenece al altar Amasekereba escuche yo le digo a este rey escuche yo le digo a este rey lo que tú has hecho me se levantará en eso en el segundo de clórica 13 se levantará un rey de la generación de dudá y su nombre será llamado Josías Josías fue el rey número 16 y Dios profetizó de Josías ¿sabe cuándo? y Dios dijo se levantará uno que limpiará la casa de Judá yo declaro que se levanta en tu generación gente que limpiará la casa de Judá y purificar el santuario y dice la Biblia que en el año 16 del reinado 16 en el capítulo 34 de segunda crónica nació Josías y comenzó a ser rey a los 8 años de edad ¿quién tiene 8 años de edad aquí? 8 años 8 nadie allá los niños busquenme Wilfredo busquenme alguien de 8 años imagínense que él tiene 8 años imagínense y él fue el rey que Dios profetizó 16 años en la primera generación dijo se levantará uno que limpiará la casa y su nombre se le ha llamado Osía oiga lo que Dios dice dijo de él en el capítulo 13 en el capítulo 13 para que usted oiga lo que Dios dijo de él en el capítulo 13 aleluya versículo 1 primera de reyes 13 1 primera de reyes 13 1 era aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá a Betel y estando a Doroboán junto al altar para quemar incienso oigan que dice el do que clamó contra el altar por palabra de Jehová dijo altar altar así dicho Jehová es aquí que a la casa de David nacerá que un hijo diga un hijo llamado Josía al cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre están aquí y miren que hizo ese jovencito vaya ahora al 34 segundo de crónica 34 de 8 años era Josía cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén este hizo los rectos delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de quien de David su padre sin afaltarse a la derecha ni a la izquierda el 3 y a los 8 años de su reinado escuchen y a los 8 años de su reinado siendo un muchacho que dice ahí comenzó a reinar a los 8 años ¿cuántos años tenían? 16 años ven tú que tenías 16 miren de 8 años ya cuando tenías 16 escucha que comenzó a buscar a Dios no hay edad para buscar a Dios es la intención del corazón ¿te estoy oyendo eso? mire que este jovencito que comenzó en 8 años hizo mire que hizo y buscó a buscar a Dios de David su padre y a los 12 años comenzó ¿a qué? a limpiar a judar puede ser puede ser glacia aleluya ¿cuál es el primer paso? limpiar buscar a Dios segundo purificar limpiar el lugar así es amén usted no puede buscar a Dios sino limpia lo que está mal en su vida tiene que comenzar a limpiar su casa oiga ¿a qué edad? 12 la pregunta que yo me hago ¿quién le enseñó a ese niño que él tenía que hacer eso? tuvo a alguien que le enseñó como lo tuvieron los otros reyes todo a ellos se le enseñó lo mismo pero en el corazón de Josías era diferente quería servir a Dios porque ellos todos sabían que Dios no aceptaba a los ídolos porque era imposible era impedido en la ley de que adoraran a otro Dios escuchen lo que termina diciendo y limpió Judá Jerusalén y los lugares altos imágenes de acera escultura imágenes fundidas el 4 y derribaron delante de él los altares de los baales que hizo pedazos digan conmigo pedazos la imágenes del sol que están puestas encima despedazó también las imágenes de acera las esculturas y estatua fundida y la desmenuzó y apareció y esparció el polvo sobre los sepulcos de los que le habían ofrecido sacrificio quemó además que y que dijo cuál fue la profecía que iba a quemar los huesos y iba a esparcir que los huesos la ceniza de los huesos de los sacerdotes se cumplió la palabra Dios va a cumplir su palabra en el rey número 16 cumplió lo que le había dicho años atrás ese Dios quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió Judá y Jerusalén lo mismo hizo en la ciudad de Manasé Fraí Simeón y hasta Netalí y en los lugares asolados alrededor cuando hubo derribado los altares y la imagen de acera y quebrado y desmenuzado la escultura y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel ¿qué hizo? volvió a Jerusalén escuchen lo que dice aquí ahora a los 18 años de su reinado después de haber limpiado la tierra y la casa envió a Zafán hijo de Azalía a Masía gobernador de la ciudad y de Joá hijo de Joacar canciller para que reparase la casa de Dios y aquí es que estoy sacando todo lo que le dije primero busca a Dios segundo se purifica tercero repara la casa gente que Dios exaltase esas tres cosas primero y mira luego lo que hizo mira lo que hizo ¿dónde estoy? nueve vinieron a esto el sumo sacerdote Ircías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová que los levitas que guardaban las puertas habían recogido de manos de Manasel y de Efraín y de todos los remanentes de Israel por eso le dije cuando usted va a reparar le va a costar dinero le va a costar esfuerzo le va a costar algo porque reparar las casas se necesita invertir para reparar las casas no hay gratis reparar lo que se destruyó aleluya manda a consultar a Jehová donde estoy y entregaron en la mano a los que hacían las obras el once daban así mismo los carpinteros canteros ok el catorce y al sacar el dinero que había sido traído a las casas de Jehová el sacerdote y dice halló el libro de la ley 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 pasa aquí mano corolla mientras usted está buscando a Dios Dios le va a revelar su palabra mientras usted busque a Dios mientras él buscaba y reparaba estaba reparando la casa dice que Muna alzó algo y levantaron el rollo de la ley y cuando lo leyó oiga que dice donde estoy el 15 oiga lo que dice y dando cuenta dice Dios los escribe a Zafán yo he hallado el libro de la ley que estaba perdido en la casa de Dios y Dios hizo el libro a Zafán y Zafán lo llevó a donde y lo contó al junto diciendo tu siervo han cumplido todo lo que les fue encomendado han reunido el dinero que se halló en la casa de Dios en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra además de esto declaró el escribe a Zafán el rey diciendo el sacerdote me dio un libro y leyó Zafán delante del rey la palabra del libro luego que el rey oyó la palabra de la ley rasgó su vestido y después que rasgue el vestido ¿qué dijimos que significaba eso? ¿por qué él rasgó el vestido? no rasgó su vestido porque se dio cuenta de lo que le venía a la nación por lo que habían hecho anteriormente oye lo que dice aquí ¿dónde estoy? y mandó irse acá anda dice el 21 anda consulta Jehová por mí y por el remanente de Israel y Judá acerca de la palabra del libro que se ha hallado porque grande es la ira ¿de quién? que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está aquí escrito oiga el hombre se humilló y dijo hay que buscar a Dios antes que caiga lo que él ha dicho en este libro ¿qué decía el libro? que Dios lo iba a separcir que lo iba a destruir que lo iba a desaparecer de la tierra y él dice vamos a consultar a Jehová antes que esto pase ¿y qué dice el vestido? ¿dónde estoy? entonces dice los jefes rey fueron a Ulda profetiza miren mujeres profetiza de la gloria a Dios profetiza mujer de salud hijo de Tiba hijo de Arhaz guarda guarda la vestidura de la casa morada de Jerusalén en el segundo barrio y le dijeron la palabra antedicha y ella respondió Jehová Dios de Israel ha dicho así dice Jehová decía el varón que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová es aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro diga todas las maldiciones que están escritas en el libro delante del rey de Judá por cuanto me han que diga baja un poquito por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a los dioses ajenos provocándome a ira con todas las obras de sus manos por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará pero escuchen escuchen con esto terminamos más escuchen esto más más escuchen reciba esto más oiga la destrucción viene pero más hay una pausa al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová así le diré Jehová el Dios de Israel ha dicho así por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios aunque Dios declare mal si te humilla Dios te va a liberar al oír su palabra sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y regaste tu vestido ¿quién le dijo a Dios y a la profetisa que él regó su vestido? porque Dios ve todo lo que tú haces en secreto hermanos lea con espíritu de sabiduría ragaste tu vestido en mi presencia ¿a dónde fue que lo ragó? en su casa pero fue en la presencia de Dios que ragó su vestido a donde quiera que usted esté puede ser en una cárcel si usted raga de todo corazón y Dios lo ve esa es la presencia de Dios usted está regando el vestido y dice por cuanto te he oído dice Dios es aquí que yo te recogeré con tu padre y será recogido en tu espulgo en paz y tus ojos verán todo el mar que yo traigo sobre y tus ojos no verán todo el mar que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él y ellos refirieron al rey la respuesta muchas gracias gracias por ser un rey tan fiel ¿cuántos están recibiendo esta palabra? ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Seypas! ¡Busque a Dios! ¡Santifíquese! ¡Repare! ¡Humíllese! ¡Humíllese! ¡Delante de Él! ¡Hagan pacto delante de Dios! de que su generación va a seguir a Dios. No lo voy a leer, pero ustedes pueden leer en su casa. Este jovencito, después que Dios le envió a decir eso, ¿sabes qué hizo? Fue a donde el pueblo le dijo, vamos a hacer un voto todo de que vamos a seguir a Jehová, no nos vamos a apartar de su camino. Y este rey levantó una generación que exaltó el nombre de Dios. Habrá alguien aquí que va a tener una generación que exalte al nombre de Dios. Vamos a orar. Dios está aquí, hermano. Hay una unción de Dios terrible en este lugar. Ah, si es Dios. Hermano, miren, no se pierda lo que Dios está haciendo en este lugar. Dios está haciendo algo poderoso sobre este lugar. Amén, así es. Algo poderoso. Amén. Thank you. Padre que tenga el cielo he predicado tu palabra. He hablado lo que tú me has dado en mi corazón. Señor, yo sé que tú nos vas a entregar el templo que ha prometido para nosotros. Así es. Sé que tú vas a hacer cosas grandes en la vida nuestra en el 2016. Así es. Pero queremos aprender de estos reyes. No queremos cometer sus errores. Amén. No queremos que cuando tú nos exaltes, Señor, nosotros creamos que somos más fuertes que tú y te abandonemos. Así es. No lo vamos a hacer. No queremos comenzar bien y luego terminar mal. Porque nos envanecimos nosotros mismos. Señor, queremos dar ser como Josías, como Ezequiel, como Josafá, que entregaron todo su corazón a buscarte y a servirte. Yo bendigo este pueblo. Yo declaro que todos te servirán. Que hasta el más pequeño, hasta el más grande te buscará de todo corazón. Que ellos te encontrarán a ti, Señor, al único Dios verdadero. No te buscamos por lo que tú vas a hacer por nosotros, sino por lo que hiciste ya. Ya somos salvos por tu gracia. Por eso te exaltamos, Rey de Reyes. Te glorificamos, Padre del Cielo. Desata tu bendición sobre este pueblo. Y yo desato lo que dijo Josías al pueblo al final de su discurso. Señor, yo lo desato a este pueblo en el nombre de Jesús. Recibe esta bendición y con esto nos vamos. Y estando el Rey en pie en su sitio hizo delante de Jehová un pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar su mandamiento, su testimonio y su estatuto con todo su corazón. y con toda su alma poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios del Dios de su padre. y quitó José todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel siguiesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová el Dios de su padre todo el tiempo que este Rey vivió. yo descaro que ni uno de ustedes se apalta porque Cristo está vivo todavía y no va a morir. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluia! ¡See you! ¡Aleluia! ¡Aleluia! ¡Aleluia!